A más de un mes de perpetrado el golpe de estado en Honduras, el gobierno de Obama pone al descubierto su posición e intenciones en la situación hondureña, al manifestar duda en si hubo o no golpe de estado en Honduras. Nuestra política y estrategia de compromiso no está basada en el apoyo a algún político o individuo particular. Más que eso, está basada en la búsqueda de una resolución que sirva de la mejor manera al pueblo de Honduras y a sus aspiraciones democráticas. Con este comunicado, el Departamento de Estado duda de la interrupción del hilo constitucional en ese país. ¿Será que para Washington es normal que un presidente que fue democráticamente electo por el pueblo, sea expulsado por la extrema derecha del país? ¿Quiénes escogieron a los que hoy están usurpando el gobierno? Hubo participación del pueblo. Hemos rechazado los llamados para tomar sanciones económicas agobiantes y dejado en claro que todos los estados deberían buscar facilitar una solución sin llamar a la violencia y con respeto al principio de la no intervención. Pero lo que ha hecho contra países como Haití, Cuba, Afganistán, entre otros, no es el uso de la violencia y la intervención con los interminables bloqueos, guerras y ocupaciones. Estados Unidos aclara que no tomará medidas extremas contra el gobierno de facto, gobierno que no cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y mucho menos del pueblo. A pesar de tener un nuevo representante en la Casa Blanca, el doble discurso de Washington se mantiene, castiga a quienes no apoyan sus medidas imperialistas y premia a quienes están de su lado. En Honduras han sido sistemáticas las violaciones a los derechos humanos desde el pasado 28 de junio, cuando se da el golpe de Estado en la nación centroamericana. Así lo afirma en su informe preliminar, una misión integrada por diferentes expertos de derechos humanos en el mundo. Según sospechan, la conspiración para llevar a cabo el quiebre institucional podría haber sido avalado desde fuera de Honduras. Es alguien bien conocido, se llama Billy Joya y ha sido el enlace directo entre la CIA y los Escuadrones de la Muerte en los años 80. Podríamos mencionar que John Negro Ponte, que es el ex embajador, ha venido tres veces a Honduras antes del golpe. Todo eso para corroborar nuestra imagen de que este golpe no fue así como a veces se dice un enojo por la consulta o por haber destituido al jefe de las Fuerzas Armadas. Reunidos en la capital nicaragüense, dieron a conocer que entablarán una demanda en tribunales internacionales. Y que se están documentando para presentar esa formal denuncia ante la Corte Penal Internacional y llevar todos los golpistas a esa instancia. Para ello solicitan al fiscal de la Corte iniciar una investigación por crímenes de persecución política. Los efectivos desalojaron violentamente a unos 3.000 estudiantes que manifestaban con la quema de neumáticos en el boulevard Suyapa, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La policía cordonó la zona, lanzó bombas lacrimógenas y chorros de agua, lo que obligó a los manifestantes a refugiarse en la ciudad universitaria, hasta donde fueron perseguidos y golpeados. En el hecho, fue agredida la rectora de esa alta casa de estudios, Julieta Castellanos, y otros directivos universitarios. Nosotros vamos a tener en principio una actitud de una protesta enérgica y de condenar este hecho, vamos a comunicarlo con las autoridades del más alto nivel en este país. Hemos estado en comunicación con ellos y no podemos permitir que esto pase la universidad. Han provocado más violencia, más bien en la universidad, con la presencia de la policía en la universidad. Una figura emblemática como es la señora rectora de la universidad, la tiraron al suelo, la toletearon y ahí van a ver las imágenes. Nosotros pedimos la solidaridad de las universidades de América Latina y del mundo para que nos apoyen con su imagen, con su opinión. Pero sobre todo, no vamos a permitir que la policía o el ejército se adueñen de los predios universitarios. La policía también agredió a un fotógrafo del diario El Tiempo, quien ejercía su labor. Los estudiantes expresaron un contundente rechazo a la violación de la autonomía universitaria. Aquí lo que se está dando es una violación a la autonomía. Si expatrian al presidente, si golpean a la rectora, ¿qué más van a hacer con los estudiantes? ¿Qué van a hacer con el pueblo? La universidad no vamos a permitir jamás que se vuelva a violar la autonomía universitaria. Si aquí se vuelve a meter la policía, van a tener que morirse con nosotros. Los estudiantes jamás nos vamos a rendir. Y peor ante un gobierno golpista. Los estudiantes reiteraron que mantendrán las protestas en rechazo al gobierno de pacto de Roberto Micheletti y en exigencia al retorno del presidente constitucional, Manuel Zelaya. Considero que la buena voluntad del presidente Arias es reconocida por nosotros. Pero considero que él mismo ha sido traicionado en su buena voluntad. En primer lugar, trató con mano blanda a los golpistas. Porque los golpistas son terroristas de la violencia. Cuando están dando golpes de Estado, en este caso en Honduras, lo promovió la derecha. Una derecha recalcitrante por ambiciones eminentemente económicas. Durante la jornada, el presidente Zelaya también recibió las llaves de la capital mexicana de manos del jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Este funcionario respaldó al mandatario y su lucha por el restablecimiento de la democracia hondureña. Gracias. Gracias.